hola y bienvenidos a este vídeo de cómo descargar pokemon infinity pushing bueno os voy a dar varias opciones y nada pues la primera sería como veis en esta página sería entrar en el disco oficial entrar del disco y os lo instaláis luego a otra opción tenéis el mega y media file sería esta página aquí que luego los links os pondré por debajo del vídeo y nada pues sería tendréis que descargar está estoy aquí o si no si no usáis porque éste sería media file si no es en media file podéis usar también mega que sería este link de aquí que también os lo dejaré en la descripción entráis lo descargáis y luego también para mega tendrías que tener una cuenta entonces os queréis la cuenta y os la descargáis y bueno y como os he dicho si no si no os fiáis mucho pues entráis desde el disco lo descargáis del disco de oficial las instrucciones nada más que entráis sería en guía de servicio y tenéis aquí las pautas de cómo descargar también tenéis aquí los links que os voy a dejar en descripción el pokemon infinity luego también cómo descargarlos y eso por por drive y los sprites una vez que lo tengáis descargado lo tendréis que descomprimir y os quedará algo tal que así y luego cuando queráis entrar le clicáis aquí y entráis en el juego luego una cosa aparte que si si queréis ver los sprites de los pokémons entráis aquí en graphics en la carpeta graphics luego le dais custom battles index y aquí tenéis todas las funciones que hay y eso sería en plan de cómo ver los sprites y lo último que querría decir sería que bueno y lo último para deciros será había una página en la cual podías ver qué fusión era la mejor por stats y podías ver sus debilidades y todas pero a mí de repente me dejó de funcionar pero encontré otra otra otro sitio web donde puedes ver en lo mismo pero lo malo es que no te aparecen los sprites de los pokémons lo único que tendría es entrar en la carpeta y ver las fusiones ya que se pone charmander y yo que sé y pikachu los fusionas y mira pues bueno no te aparece el sprite como tal pero mira por ejemplo aquí te pone qué habilidades se le suman y cuáles le restan y sus debilidades en plan por ejemplo por cuatro el roca por dos el agua y el roca y así entonces pues espero que os haya servido la ayuda de este vídeo darle un like todo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo y